Bueno, aquí vengo llegando, mucha vamos a aclarar algunas cosas. Aquí está Iriza, aquí vengo yo llegando al lugar. Aquí llegué, ahora vamos a aclarar algunas cosas, ¿vale? Y pues aquí estamos, aquí estoy ya con Iriza, venimos a arreglar algunas cosas. Bueno, no arreglar, simplemente ella me llamó, me llamó la mañana y me dijo de que pues había visto ya los comentarios. Habían malos comentarios, más malos que buenos comentarios. Y pues me llamó y me dijo que quería aclarar eso, que quería dejar en claro varias cosas para ver qué sucede, ¿verdad? Entonces pues, aquí está Iriza, a ver qué nos tiene que decir. Que risa, ¿verdad? Pues buenos días a la vida, buenos días mundo. ¿Cómo están? Bravas, ¿no? Bueno, es que las seguidoras aquí del canal del señor, están bravas conmigo. Ay, pero qué calor tengo ustedes. No me lo están preguntando, pero ya me le di casi dos vueltas al parque. Y está muy grande. Me cansé. Está grande, está largo, desde aquí hasta la otra punta, está retiradísimo. Yo fui a dar la vuelta de aquí, hasta el otro lado, que iba siguiendo el río. Desde aquí donde me parqué, hasta la punta y no llegué al fin. Ahí encontré la carretera. Ay, Dios. Me arregüencho. Pues, la cosa es de que, mero malos comentarios, hay muchos malos comentarios, más malos que buenos, ¿verdad? Y pues, no sé. Pues esto sí es, esto sí es. Aquí pues, ya sabíamos de que iban a haber buenos, malos, peores, pésimos comentarios. Y pues, fueron un poquito menos buenos, y más malos, ¿verdad? Pero bueno. Esperen, estoy agarrando aire, porque tanto brincar esto también se me fue el aire y no traje agua. Y ahí atrás también andan firmando algo. Ok. Ya me quedé sin aliento, parece. Se ve bonito, ¿no? Bueno, señoras, vi comentarios malos, o sea, públicos, mujer. Y siempre la crítica viene de otra mujer, y eso se esperaba, y el objetivo, así se dice, se logró. Que me criticara, ¿va? Entonces, ¿cuál es su problema? Que yo sea sincera, ¿ustedes les gusta vivir engañadas? Es muy su problema, ¿cierto? Voy a agarrar mi teléfono para leer un comentario, bueno, fue el primer comentario del video, ¿cierto? Y yo le quiero responder a esa bella mujer, porque quiero que todo esté claro, ¿cierto? Estaba escuchando qué bonita es esta vida, pero vamos a dejarla por ahí un ratito. Vamos a buscar su canal, ¿cierto? Pues no era lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Nosotros pensamos otra cosa, ¿verdad? Pero pues, de nuevo, toca. Ok. Va para la señora, yo le voy a decir señora, y la voy a tratar de usted con el respeto que toda persona se merece. Dice, Aura, si es Aura, ¿no? Aura, señora Aura dice. Aura Macé. Mancilla. Aura Mancilla, 3319. Bueno, ya sabemos que aquí cualquiera puede hacer un su, ¿qué? ¿Cómo se dice? Cuenta falsa. Cuenta falsa, y pues, está bien, oigan, o sea, el mundo es libre, ustedes pueden opinar lo que se les pegue la gana. Pero dice, yo no sé cuál es la idea de invitar a esa mujer. O sea, esa mujer, o sea, yo tengo mi nombre, ¿cierto? Va, primer punto. Dijimos, Iriza, o sea, su nombre. Vamos con el respeto, por favor, porque yo, usted no la insulta, ¿cierto? Bueno, dice. De invitar a esa mujer para hablar de Kaylee si no la conoce. Tienes toda la razón, tiene usted, señora, toda la razón. Yo no la conozco, y toqué ese tema, no hablé mal de ella. De hecho, estaba viendo el video y dije, ¿qué dije de malo? ¿Qué dije de malo? O sea, yo no dije, yo le dije, ¿algo malo? No, al contrario, todo, o sea, dijimos de que lo que generaran los videos iba a ser para ayudarlas, para apoyarlas, para mandar dinero para allá. Voy a ayudar a una persona que no conozco, ¿me entienden? A lo que voy. Y el tema de que él me invitara a su canal es porque ustedes simplemente no ven los videos si no va el nombre de la señora Kaylee. Y ese es un punto que yo digo, si ustedes son el público del Tarugo GT, lo tienen que apoyar a él, a su persona, no porque ponga el título de otra persona, no porque le mande billetico a otra persona, ¿me entienden? Y se les dice que lo que se recaude de estos videos va a ser para ella, y ni aún así, o sea, están contentas, mujeres. ¿A ustedes quién las entiende? A ustedes, a ustedes. Ok, yo soy mujer también, pero, pero wow, yo busco la razón, quien tiene la razón, y le doy un balance, ¿me entienden? Y trato de ponerme en el lugar de la otra persona, y yo quiero ponerme en el lugar de ahora, usted siente que yo ofendía a Kaylee, yo no lo hice, no lo estoy haciendo, solo estoy diciendo la verdad. Que para mí, lo que él dice, amor, cariño, eso no es, yo digo que eso es solo por vistas. Y le doy un punto a razón, que él haga eso, porque ustedes no lo ven, ustedes tienen la culpa, porque si yo tuviera mi público, es para que me miren a mí, y si yo hablo de otra persona, es algo extra. Pero ustedes no lo quieren ver a él, ¿por qué? Si su contenido es bonito. Porque dicen, ay, tiene que hablar de Kaylee para tener vistas. Es verdad, porque ustedes, ustedes hacen que él haga eso. Bueno, ¿me entienden a lo que voy? Tiene que hablar de otra persona, para que ustedes, mujeres bellas, hermosas, lo vean. Ese es mi punto de vista, esa es mi opinión, les guste o no les guste, les caiga mal o les caiga mal, aguántense. Porque la verdad, bueno, si me pueden decir algo en los comentarios, díamelo, yo les contesto. Te doy la palabra, habla, habla. Ando muy caliente ahorita, y estoy muy sincera, más que ayer. Andabas corriendo, haciendo ejercicio ahorita. Pero pues sí, en algo pues, no, sí, sí tiene razón ella, y en algo pues, o sea, en mucho tal vez sí, hay razón de un poco de cada cosa. Que pues, si yo vengo, grabo un video, es como todo, que nos gusta el chisme, nos gusta el chisme a todos. Pero, a mí me entretiene mucho el chisme, de lo que sé, y no me entretiene un video, no sé, de estar haciendo pan, cociendo frijoles, eso tal vez no me entretiene, no lo voy a ver. Pero no voy a hacer de chisme, porque sí, ahí estoy. Ala, está con la boca abierta viendo. Pero lo que, como dijimos ayer, a Kaylin nadie la ofendió, nadie la ofendió, al contrario, de mi parte, yo jamás permitiría eso, de que vengan y, vengan a insultar a Kaylin. Bien, lo que dijimos fue, en el segundo video que subí, puede que lo que se haga de dinero, todo lo que recaudemos en estos videos, no va a ser para nosotros. No lo ocupamos, no. No, aquí, o sea, no es que nos sobre el dinero, pero nosotros aquí no lo ocupamos para vivir, para sobrevivir, no. Eso, eso ni siquiera se cobra aquí en Estados Unidos, este dinero se cobra allá en Guatemala. Como ya muchos saben, Lester, de Chuladas Chapinas, él tiene, ahí le cae el dinero, él me lo deposita a mí, y ya yo lo mando para allá. Pero todo lo que se recaude, va a ser para Kaylin, para nosotros, nada. Nosotros, como dijo ella, nosotros no lo necesitamos aquí, no lo ocupamos aquí. Estoy buscando otro comentario, tú sigue hablando. Fueron varios comentarios, yo los estaba viendo, ahorita que venía en camino también, y ahorita que venía yo iba caminando, venía viendo los comentarios. Dice, cocina, cocina de... Bueno, para la señora del canal Cocina de Angie, señora con todo respeto, yo le quiero decir que, pues, su comentario es, dice, esta muchacha opina mal por envidia. Yo pienso que esa palabra no va aquí, porque yo no le puedo tener envidia a alguien que no conozco, alguien que la verdad a mí, en lo personal, no me interesa su vida. Como les dije, estoy haciendo un favor en ayudarlo a él, para obtener más vistas, para que ustedes lo vean, para bien o para mal, lo van a ver. Y cierto, le van a dar apoyo a Kaylin siempre. Y que se mencione su nombre a cada rato, la verdad a mí no me gusta, no es de mi gusto, no es de mi agrado, pero a ustedes les encanta que yo no la mencione. Entonces, no le tengo envidia, primero, no la conozco, segundo, no tengo nada que envidiarle, porque ella puede tener su casa bonita, su terreno bonito, gracias a las ayudas que ustedes, público, le han dado. Pero a mí no me interesa lo que ella tiene, no me interesa ni sus maridos, ni nada X, o sea, no me interesa su vida, porque cada quien tiene su vida, y la de ella yo la respeto, y la mía es mía, y punto. O sea, quiten ese tema de envidia, porque, sinceramente, no la hay, no la hay. Toma la palabra, señor. Toma la palabra. No, pues, ¿qué más les puedo decir, mucha? Ya se hizo, ya se armó, y pues, vamos a seguir viendo. Dice aquí Rosa, perdón, dice Rosa, dice, Kaylee está bonita, lo que me gusta es su humildad, y ha sufrido mucho, con todo respeto, en este mundo todos hemos sufrido. Por buenas o malas decisiones que hemos tomado, todos sufrimos de diferente manera, o sea, en este mundo nadie es víctima. Si a todos nos pasa cosas malas, es porque, de cierta forma, no lo buscamos, por las malas decisiones que tomamos. Se escucha muy frío lo que digo, pero es la verdad. Me van a criticar, háganlo, pero es la verdad. Sigue. Pues, sí, es muy cierto, todos hemos sufrido, nadie sabe nuestros, nuestros problemas personales, tal vez, pero sí, todos hemos sufrido. Punto, perdón, voy a responderle a María. María dice, Tarugo, esa muchacha, en vez de sumarte, te va a restar, pienso que es mala idea. A ver, María, no creo que le reste más de lo que le restan ustedes al no ver sus videos, ¿cierto? Porque si yo simplemente quiero ayudar, ustedes dicen que le voy a restar, ¿por qué? Por mi forma de ser, por ser sincera, a ustedes les encanta vivir engañadas mujeres, por eso tienen esa idea de nosotras que dicen, les encanta vivir engañadas. Y es que a veces es verdad, a veces los hombres tienen verdad y cómo negarlo. O sea, ¿por qué le voy a restar? ¿Por qué? Porque les voy a caer mal por ser sincero, por decir la verdad. Yo no sé tú cómo lo veas, pero si él dice, ya no salgas en mis videos, ya no voy a salir. O sea, yo no tengo necesidad de esto. Yo estoy haciendo un bendito favor para ayudar a tercera persona que yo ya no quiero mencionar su nombre porque van a decir que me agarro de ella igual que él. Yo no necesito agarrarme el nombre de nadie para que me anden criticando, para que me vean. O sea, si yo les contara, por favor. Sigue. Pues no sé cuánto tiempo era. Pues bueno, eso fue, este tema era de responder algunas críticas que estaban haciendo que pues ella me dijo, ¿verdad? Y quería responder porque la estaban atacando un poco fuerte, un poco demasiado. Pero pues ese era el tema de este video. Y por los otros videos que vamos a subir, pues son diferentes. Punto. Tiempo, tiempo ahí. Este comentario yo lo tengo que resolver. Dice, Nancy. Para ti, bella mujer, dice. La chica se cree perfecta criticando a las mujeres como si ella fuera la gran cosa. Kaylee es mucha mujer a la par de esa, de la chava esa. Primero que nada, mi bella, querida, hermosa Nancy. Sí es Nancy, míralo porque no sé, me voy a confundir tal vez, pero yo le quiero. Nancy Ramírez. Léelo, 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 vos salta al comentario. Dice, la chica esa se cree perfecta criticando a las mujeres como si ella fuera la gran cosa. Kaylee es mucha mujer a la par de esa chava. ¿En qué momento yo dije que me creía más que las demás? ¿En qué momento yo dije que soy bella? ¿En qué momento dije que yo me creo perfecta? Que yo me siento perfecta. Yo no sé si tú me vistes perfecta ante video, yo no sé si para ti yo soy eso, pero la verdad no me creo, no me siento y ¿qué te puedo decir? Si tú dices que ella es mejor que yo, esa es tu opinión, no te la critico, no te voy a decir cosas feas como las que tú me dijiste a mí, pero no estoy hablando de las mujeres, estoy diciendo lo que algunas o muchas no se atreven a decir, a hacer tal cual como son, fuera de cámara y anticámara. Así soy yo, ¿no te gustó lo que dije? No hable mal de ella. Dije que no le creía a él lo que decía, lo estoy contradiciendo a él, quizás si voy a hablar mal es de él, no de la tercera persona que yo no conozco. Si tú sientes que Kaylee es mejor que yo, esa es tu opinión, no la mía. No me creo perfecta, no lo soy, tengo mis defectos y en algún momento voy a decirle a él que me dé un video para yo decir lo que no me gusta de mí, porque a mí no me van a negar que te sientes perfecta, estás cómoda con tu cuerpo, no. Hay muchos temas de las mujeres, de nosotras las mujeres, que no nos sentimos cómodas con nuestro cuerpo y yo tengo el valor de decirlo aquí, no me da vergüenza. Les puedo enseñar mi cuerpo si quieren, pero pues ya van a decir, esa mujer muy regalada, muy esto, yo les puedo decir mis defectos. Y también tengo muchos defectos y muchas virtudes, la verdad. Pero que ustedes no las quieran ver porque piensan que yo estoy hablando mal de Kaylee, ese es su problema, no el mío. Mi vida por el momento está bonita, estoy haciendo un favor, obra de caridad para terceras personas, no lo ven así, es su problema, no el mío. No, pues eso era todo por, en este video, el tema de este video, eso era todo. Y pues vamos a ver qué pasa en los siguientes videos, a ver qué, qué sale, qué hay. Bueno, besitos para todas las mujeres que me criticaron, Dios les bendiga, feliz día, echen pa'lante, enfoquense en su vida, cuídense de todas formas. Chaito pues. Ok, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Chao.